Música 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 ¡Suscríbete! 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 Arrobizitari aurre, baizartaz arrojuban Arrobizitari aurre, baizartaz arrojuban Barruz, mamil, arruz, mamuz, erristan ura gabezi Barruz, mamil, arruz, mamuz, erristan ura gabezi Zuez baizarain berezi, askokiruripenadu Zuez baizarain berezi, askokiruripenadu La 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 ¡Gracias! 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 Plakonen doinu honikin, egin modugu alegin, konformatuko ginekezu, ez mugitzearekin. Errin motex mesikarrak, baduna iaim leste garrak, plakon nola jozen duen, gurekin ezin konpara. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Egunon! ¡Egunon, egunon! ¡Eleante! Bueno, la buen pretziatuak, ongietorriak berriro ere urrazubiko salvatore monastegirat, eh, suene torrera zorioneko egunada guretzat, bah, beharrezko behitu, zuek ekarzen duzen mineraloi. Amigos, hermanos de Pobeña, bienvenidos un año más a este monasterio de Urrazubik que, como bien sabéis, os acogemos con los golazos abiertos. Una vez después del trato, ya veremos, pero hasta entonces todo correcto. Bueno, tercer modus. Va, ongiet, ongiet, te lo vesala. Ya, ni guerrezas te compres, tonola. Va, eso y no. Vete, 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 vete. Vete, vete… Bueno, 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 ikasi, vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Bueno, guker vete, vete vete, vete. Batso kalde bat edita bertze bertze, bertze. Ajude, azkenean dinibertze, harrema batak batu eduzu, video bat, eta video egin aitzinet, vete, vete. Boto itzak, eta gerituginan pasalen urtean bat lehin duze, beti? Bien, bien, bueno. Abos de verlo. Obetu. Agu dix. Recuerdas contrase. ¿Se entiende la palabra? ¿Se ha perdido que ocurra? Esto es sobre la humor. Si se lo dejo ponerme, en esta persona, en esta persona y en esta persona que viene. En esta persona. Y en esta persona. Esto nunca hueló. Sí, así fue estructurado. Entonces la situación del uso de las cosas MUCHIAS, y entonces la vista de las cosas. La situación de los resultados de los resultados. Y la situación es demana, ¿crito en la situación?, ¿ euros? Danos, las personas que están las dos, y las personas que han sido en la situación, en las jornadas de problemas. Los que están de las cosas que no han visto. Bueno, esto es que nos notificamos que nos sigamos desde el caso de la mujer. y en el momento en que se ha ido. ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Qué es lo que se ha ido a la vida? Justo, en un momento, 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 que está en un momento, que habría que hacer acercarse. Vamos a probar, a ver que se ve por ahí. Sobretodo debajo, que es donde... Tempor condiciones de la gente para no hacerse pero el percomunico con los brazos y los brazos de la gente la gente La gente dice que no se ve lejos de que están en la vida ¿Alta, excepte Gorki, papeltatzen eres? Sí, claro, ni enez barnean. Ah, ¿de qué no sacan? Ni berte categoría nao. ¿Sumanas? Ni naez a peza kalangilein tartego. Ahora, ahora, negociador. ¿Cómo se ve el material? Sí, hay un poco de todo, ¿no? Como de costumbre. Notario, sus papeles guardados todavía, que no hemos llegado al acuerdo. Ahí viene. Bien. 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 Bueno, Bueno, nos vemos en el Asteco, en el Ameiru, si no es el Ameiru, no es el Ameiru. Y en el Asteco, ¿estas que estás? Sí, estás que estás. En el Ameiru, en el Ameiru, en el Ameiru, en el Ameiru, en el Ameiru. ¿Azquenean, en el Ameiru? Sí, no, pero claro, cuando llegan a la obra, en el Ameiru, en el Ameiru. Ellos están en el Ameiru. Estaban en el Ameiru, en el Ameiru. Estaban en el Ameiru. Pero, cuando en el Ameiru, ya lo ayer, Es muy fuerte, pero es algo que no se separa. Y lo que pasa es que el hermano, la que nos ha derecho a ser más valiente. Y es que el hermano de siempre, cuando un hermano al padre, ya estábamos a hacerlo, ahí estábamos. Y estábamos. Y estamos bien. Y estamos bien hay una familia. Y estamos bien. Entonces, nos hemos hecho sentirnos en casa, muchas personas, que tenden a dudarlo, está ahí y luego... No, eso no se empieza ahora, según lo que ha sido el trabajo del categoría completamente bueno, a veces el gobierno se quedó en la producción de taberna, o dear, se fue miодos y se me quedó todo bien, pero no se me quedó a la familia, era la vida, y eso no estaba bien, pero no se me quedó aquí... Sí, 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 elominio que se quedó unidos... Y ahora, en cuanto a la gente, André, en cuanto a la gente, y la gente, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? La gente, la gente, la gente, la gente, la gente, y la gente, la gente, y lo que nos hemos estado haciendo en un yüz de hielos. Ministros, en cuanto a la gente, y nos ayudarnos a hacer la información. Todos nos ayudan, y nos ayudamos, porque tenemos un poco de dinero, un poco de dinero, y nos ayudamos a hacer algo, nosotros nos ayudamos, por lo que hemos ayudado, barulg 주고 a gota la nana gita barulgubet eta eros alpioak Zedan estudione bila idzenza Ni monago hasi ditzen baina Justo betut gure alder atалоa bauzuela piscara Bera prpoxaren bain Berroa eta hagu jendearek esagatzen Ibarri gubertre gaut Guta ditugu beror batzuk bai Otozak erbantzait puten dazalean ditugu Gure higuron da me Ciar isa nena hizo zember Era ese baño en la escuela formadora, etc. a veces se desmella, en este libro, cuando llegaron a una persona como una creación con un regalo, se lo metieron en la escuela, se nos metieron en la escuela, Cuando ya se cuentan en la escuela, se vienen en la escuela. La escuela creía en la escuela que además es que la escuela de la escuela, ya no sabía en la escuela. jendea hola biskert gazteuak eta orduan bi hitzez, baztarra garritu sasiek muztu eta gainerakoa eta baditugu lan hau hitz hortan ordan, orduitza gure esku eta eskulana zuek egiteko mos langilekin modatuko ginen ongi azteko eta ordan erten zeitu amalau moneda eta lan horiek urtean zehar baztarra garritu bat eztere guai udan, gero nigu alderat ez duz da lako lan egizik nigu ez da sasik ataltzen ez da baina, udan izin da noen jo bat ditugu gazta raun ez garritzeko moneda bat ekin bol langilea ude guztien lan ean otorduak eta gure gure kontu badakizu 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 hemen janarien alde ez dira duz izin eta ardu guesua bat eztere kontutan hartu ez da berrenako ardu horiek haiez alde gure izin ziren bor lagun izin zuten benta haki pihori bat egizintziren jana goxo-oko izintzuten edari goxo-okoa baina, onoaz tu barregatu Andreuien afera André bien apenas no resulta que se muerda, se muerda a la familia. Sí, pertuento. Hacía mucho más, antes de ir a la vida. En las horas de la vida, puse de la vida. El tema de la vida. Es un tema de la vida, la vida, la vida. Ahora la vida, la vida y la vida, la vida, la vida, etc. Y la vida, la vida, luego tenemos a dos. la mano, eskuzabala, 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 amabos moneda, eta ez mozulak gile, zazpilangile, zazpilangile, denamen otorgugak gure kontu, horrekare baliobar, bukare egingarduko bakizugu, ez da rexan, eta horrein gaztemoto bertze hasi zaiko etortzen, baina, ja lanuntan ere estu nire sartu nahi? Nen dugu gozu, bai, amabos moneda, utzi batzun zazpilangile, eta ekilibrertzeko, hemen guak gendite gurena, txantza gozu ezin dutak, baina, gu bagazit, ez dugu txantza gozuetan. Gero aztuko dugu otordu bat? Batiko zinten, biku upela txantza gozu guretako. Bai, bai, ardoin aletik ez dugu, eta, eta sagar dure bai bat dugu, ozeak, badituko? Sagar manera. Sagar manetze eta badituko, eta... Txantza gozu ez dugu, gudan, hoi ongizitzen. Hoi gure esko, ardoin afer ez dut. Baina, zazpilangile horiek bastarra garretzeko garritot. Bale, horren, patu gintzen nik. Zazpilangile... Eta, nik eman, amabos moneda. Amabos moneda eta bi kupela txantza gozu. Bai, ardo gozu izan eta. Hortu hitza gure kontu. Hoi, hoi moldatuko gara gu bortu hitzak. Bale. Eginak? Eginak? Tratua? Ozdenaren! Horro du, tratua, Eginak! Ega, instructor eta bertea b机. zierunaren ochero. etaian-erira buru hitzak dut. Horro du noarekin, benzin, orruhenia bonu hitzak. Eienak, demokratia bolatako. E Girl Sharkaino garretzen, begatua buru hitzak. Erria. Bueno, ba, mil esker, etortzeagatik, eta datorren urtean berriz, ba, saietuko gara, alematetiko bertzerat, eh? Bu, betitoko gara. Orain hartuko, diru ebaru zez? Bai, 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 diru ygabez gara, juz, gero tante goxoa. Bai, tante goxoa izan den da. Muy bien, muchas gracias. Buena idea. Buena. Amarao, damaos. Perfecto. Si no, bien no. Notario, que el notario también cobra, que tenía que entrar ahí, pero bueno. Bueno, ba, mil esker, etortzeagatik, gorein zaskiaek sartuko ditugu, eh? Zaskiaek. Zerrati, bertzenaz, igual zu eberriz buelten gain duzen. Gu, idiek eta karroak ambartuko buelten. Bai, bai, bai. Barnean da ona, pues, etzaiko gantukon bezala. Hoxe, eta datorren urtearte, eh? Hoxe. Zaskilangilo egi, bidali, lehen bai, lehen, eh? Bai, bai, experimento rebeikire lan, lan gileak, launtzeran eri, o genditiko dire. Genditiko dira. Genditiko dugu ze lan inbiauten, no digu no aina, eta... Lehen bai, lehen azteko. No isen. Ederki. Ederki. Ederki edu dugu este, eh? Iduzki eda hurie, eskruzen nahi. Mori da. Ba, du paqueta, eh? Ederki edo, eh? Ederki edo. Ederki edo. berriz hemen elkartuko gara. Mil esker, eta ikusi arte. Bueno, hemen antzerkuntan kontatzen duguna da urdazubiko lehengo historio batez. Herri guztiak edireia berreskuratzen ez berri historiok, eta urdazubik ere egin duena da, biskat, pues bueno, zetei bizizen, batez ere monastegia, zerti monastegitik sortu zen herria. Eta, nola, ekartzen ziren mineralan muskizetik, hubeniatik, eta ekartzen ziren barko txiki batzutan donibane luitzunera eta gero handik ekartzen zuten azkainera eta azkain dik ikartzen ziren iriekin eta orga batekin ekartzen ziren unaino, eta monastegin. Eta gukik ten dugu, ba, estenifikatu biskatu jantzerkin. Nere papera da abadein, monastegiko abadea. Eta hor doan da, pluspiskat berak, benakeroak dire, etortzen dinenak muskizetik, eta ekin tratu egiten. Ekin berdu ditut tratua, ja mineralazen motakoa den, ja hona den oez eta, bueno, hortako bat ditugu gurea dituak, hortan ditzen dinenak eta, bueno, gero da hortxe. Hau izin da nik amabosgarren ufti egiten dutena, bai, genetat, jaldu dira amasei urte egiten delau, eta lehendabizik urtean, lehendabizik urtean, ez nuen nik egin, egintzen bertzea batek, eta gero ja asinitzen din, eta hor dutik nire egiten dut, japerak. Bueno, gaur pegunekin izaten da, gero izaten dire joztailuak eta aurrendako, ikusatudu duten bezala, montatu duten bezala, eta gero kanalean ere bai, bat dire, barkotxiki batzuk aurrendako gibiltzeko, gero tortzen dire dantzariak, txistulariak, ere egiltzen dire, eta gero bada azokabat. Azokabat hor, batez ere interesgarria da nola egiten duten burnia, nola lantzen duten burnia, eta hor egiten dute bere fueleekin, eta oso gara duzu interesagarria da ez, ikusteko. Gagur nintzen da, etortzen gainera, hoi ikustera, eta betak dire, iru inoen dokoak dire, egiten duten ahoi. Eta gero, ba, oberena hoezak, baina gauz oberenetan eta zikero jasen, eskutu gula egiten duten, eta hoi, egitzen duten, baina biskabatia naten gara berzahistorio gara. Guk Wowzaire ¡Gracias! 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 Betirako irauten zuela kosuak, Ezin beze, usirik aurre bungoak, Aizeak eramandako maitasunitza, Tiruak elkartzen dituen haufragoak, Itxasoak banatzen dituen bizitza. Maitatzen zuten elkarri zeu karten, Nena emata, beti egia esanak, Hordun besterin getzan da, Gaurregun berriz asko da, Zarrantzitsua goa da, Gantzotzilo hona bitirxin eta tanga. Goiaixe, galtza! Booo Booo Bk ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!